Soy el único, como uno de los seleccionados que ha estado preparándose para un próximo cambio. Ya eres consciente de lo que se avecina. No obstante, la naturaleza precisa de este cambio aún no está completamente clara, para ti, por lo que a nivel del alma te estás preparando de diversas maneras. En ese nivel más profundo, tienes conocimiento de lo que está por venir y de su significado tanto para ti como para toda la sociedad terrestre. Algunos individuos se están preparando desde una perspectiva física, acumulando reservas de dinero y alimento sin embargo, independientemente de estas preparaciones físicas, todos enfrentarán los desafíos que se avecinan de manera similar. Como grupo, la humanidad experimentará de manera uniforme el próximo evento. Existe confusión en relación con este término evento, ya que se utiliza tanto para referirse a acciones provocadas por los seres humanos como a aquellas manipuladas en la oscuridad, lo cual incluye las generadas por la luz cósmica. No obstante, son distintas, y esta diferencia se hará evidente a medida que ocurran. Sin embargo, las palabras de explicación y descripción no siempre te permitirán anticiparte completamente. elao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!